Resolveremos primero, baja el 5 sextos, ahora D es multiplicación y ahora un noveno, baja D que es multiplicación y ahora 108. Como hay puras multiplicaciones, a ver, ¿alguno de estos de arriba se podrá simplificar con los que están debajo? Sí, por ejemplo 108 con el 6, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2. 6 entre 2 es 3, 108 entre 2 es 54, así entre el mismo número. Entre 3 también se pueden, 3 entre 3 es 1 y 54 entre 3 es 18. 1 ya no se puede, pero con el 9, el 18 con el 9 se pueden entre 3. 9 entre 3 es 3 y 18 entre 3 es 6. 3 y 6 entre 3, 6 entre 3 es 2 y 3 entre 3 es 1. Listo, abajo ya no queda nadie, puros unos nada más. ¿Qué queda arriba? 5 por 1 es 5 y 5 por 2 sería 10. Abajo quedó 1 por 1 es 1 y 10 entre 1 es 10. Respuesta final, se simplifica así hasta el máximo. ¡Gracias! ¡Gracias!